muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos que siete cosas y eventos confirmados que van a estar llegando para lo que viene siendo pues lo que queda de este mes de julio y lo que viene siendo pues el mes de agosto bueno van a ser de hecho más de siete cosas las que les voy a estar mostrando a continuación que la verdad pues tiene muy buena pinta se ven bastante geniales e interesantes todo esto que les voy a estar mostrando en este vídeo a continuación va a estar llegando próximamente vale gente pero bueno antes que nada les agradecería si por favor se pueden suscribir y activar la campanita para que youtube les avise cada que son un nuevo vídeo y ustedes estén informados al respecto de todas estas novedades de free fire vale espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y por favor gente si en efecto a continuación les voy a estar enseñando básicamente todas las cosas que se han estado básicamente filtrando que estén llegando en estas dos semanas que quedan del mes de julio y algunas cosillas que ponen a estar llegando para el mes de agosto que bueno les digo que son cosas que se ven bastante interesantes pero antes les agradecería si me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twitch así es gente a directos todos los días en twitch para que vengan a seguir y vengan a apoyar tanto en este canal secundario como en el canal de twitch que se los va a dejar ambos en la descripción les agradecería muchísimo si me pueden venir a seguir y apoyar y ahora sí vamos a ir mi gente con lo que interesa no pueden nada más y nada menos que básicamente esto que se ha estado filtrando que se le llegando próximamente vale gente y es que bueno principalmente tenemos que en esta semana obviamente sería la semana principal de todo este evento de aniversario con todos esos premios que pueden ver completamente gratis en la parte de por acá muchos ya los pueden estar reclamando otros van a poder estar reclamando en estos próximos días vale gente entonces de los que ya pueden estar reclamando en este mismo instante tenemos por acá lo que vendrá siendo peli en cobara camaleón gratis aquí la pueden ver que la verdad los premios que se han estado filtrando por ese en cobara se ven bastante buenos y muy muy bacanos en la parte de por acá la confirmación del cubo mágico completamente gratis que como pueden ver va a estar disponible el próximo sábado 20 de julio lo único que tenemos que hacer es sobrevivir 60 minutos es decir jugar como 3-4 partidas de battle royal y ya básicamente la pueden estar consiguiendo y por acá lo que vendrá siendo pues el premio de angelical y bueno gente entonces en la parte de por acá lo que vendrá siendo pues si la cuestión de angelical como pueden darse cuenta lo que vendrá siendo pues esta cuestión de esta skin completamente gratis que pueden ver en la parte de por acá que vamos a poder estar reclamando también el próximo fin de semana vale gente aquí la pueden ver que la verdad tiene muy buena pinta todos estos premios completamente gratis vale gente todo eso sería pues durante lo que vendrá siendo pues la segunda semana de el mes de julio bueno aquí podemos ver lo que vendrá siendo pues el perdón la tercera semana está acá tercera semana del mes de julio en la parte de por acá tendríamos muchos premios para reclamar incluso desde ese mismo momento completamente gratis vale gente aquí pueden estar viendo a la personaje ya el próximo fin de semana tendríamos el set completo vale aquí pueden ver todos sus premios completamente gratis por los de diamantes por los de recarga y muchas cosas que la verdad tiene muy buena pinta así como lo que vendrá siendo pues ya esa interfaz que todavía les queda una última semana poder reclamar todos esos premios vale gente en lo que vendrá siendo pues las páginas vale gente de garena se han estado filtrado también algunos premios que van a estar llegando pues en estos próximos días vale gente como lo que vendrá siendo pues el cubo mágico completamente gratis que va a estar llegando pues el 20 de julio como ya les he enseñado pero no sólo eso sino que también vamos a tener la actualización de la tienda del cubo mágico del 20 al 25 de julio cosa que la verdad pues también tiene muy buena pinta se ve muy muy interesante y va a estar llegando dentro de muy pronto vale pero eso no es todo sino que en lo que vendrá siendo pues la página de free fire latán como pueden darse cuenta en la parte de por acá tenemos lo que vendrá siendo pues la confirmación de cosas que van a estar llegando como lo que vendrá siendo pues estos angelicales puma aquí los pueden estar viendo puma angelicales que ya se han confirmado que estarán llegando el 19 de julio es decir esta misma semana y aquí los pueden estar viendo uno angelicales que la verdad pues se ven muy buenos se ven bastante chimbas es en colaboración con puma cosa que la verdad pues me parece que tiene muy muy buena pinta aquí lo pueden estar observando y va a estar llegando próximamente así como otros premios que seguramente vamos a ver dentro de muy muy pronto vale gente ya como tal esto estaría finalizando lo que tendré siendo pues el aniversario que la verdad no está nada mal me parece que está bastante bueno este aniversario me parece que estuvo bastante bueno con el regreso de muchas cosas con las cosas que también estuvieron bastante épicas y a mí en lo personal me gustaron bastante vale gente y también está confirmado en este mes lo que tendré siendo pues la llegada de la nueva colaboración de free fire con naruto o sea no va a estar llegando este mes sino que este mes se confirmó que va a estar llegando a inicios del próximo año es decir más o menos en enero 25 próximamente cosa que la verdad pues va a estar bastante genial y muy muy épico vale gente en cuanto a lo que tendré siendo pues las cosas del mes de de agosto perdón vale gente solamente tenemos lo que tendré siendo pues la confirmación de momento obviamente del pase bulla de el mes de agosto vale que ya les voy a estar enseñando a continuación cuál sería un pase que la verdad tiene muy 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 buena pinta vale gente ya les voy a estar enseñando cuál sería a continuación listo mi gente en la parte de por acá ya lo encontré vendría siendo pues este pase de leones que la verdad pues están bastante bastante épicos lo que tendré siendo por los pases aquí pueden estar viendo la skin de hombre que la verdad está bastante bastante chimba ahí la pueden ver una skin que la verdad me parece que está bastante buena y muy muy épica en la parte de por acá la versión mujer que también está bastante buena y bastante bastante épica aquí las pueden estar observando ambas skins están bastante chimbitas están bastante bacanas y garena las va a estar teniendo como les repito en lo que tendré siendo pues esta este mes de agosto vale sería lo único que confirma de momento ya podemos suponer también que van a estar llegando algunas otras cosas como algunas skins y cosas por el estilo pero de momento no se han confirmado la gente toca que espera que garena los confirme pero pues bueno aquí pueden ver las skins que obviamente se van llegando en esta última activación y que obviamente son las más probables que lleguen para agosto pero tocaría que ver y esperar a ver que acaba de confirmar garena vale gente de momento esa sería toda la información al respecto de los premios que se han estado confirmando en lo que queda de julio y lo que tendré siendo para el mes de agosto digamos es que opinen que piensen en los comentarios y pues nada hasta aquí el vídeo nos vemos en un próximo vídeo mi gente chau chau hasta la próxima mención y aparición honorífica para la chama arikscfx yair alcalá mods y peruano ff1m muchas gracias por hacerse miembros y bueno gente ese fue el vídeo espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse y activar la campanita recuerden que tengo un canal secundario que se los dejo en la descripción así como mi canal de twitch donde hago directos todos los días para que vengan a apoyar igualmente les dejo el link de twitch y de los directos en la descripción y bueno también pueden seguirme en instagram en facebook y en tiktok que también se los dejo en la descripción para que vayan a seguir y pues nada espero les haya gustado este vídeo y si les gustó pues nos vemos en un próximo vídeo suscríbanse denle like y nos vemos chao y ¡Suscríbete al canal!